¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el control con la inestimable compañía de la Aurel ¡Yo! Yo soy el Fangor el dueño del canal y hoy toca de una vez entrar a la gramola o lo que sea que hace la gramola pero nos teleporta, así que igual el verbo no se debe entrar pero bueno da igual ¿Teníamos misión de la gramola? Sí, que había que meter una ficha de gramola La ponemos y así ya... ¿Sabemos a dónde nos va a llevar? No lo tenemos muy claro ¿Sabemos que es del DLC? Ahora sí, antes no El DLC tiene pintaca Sí, tengo muchas ganas de entrar También, pa'lante Nos llevaba a la cantera pero no exactamente a la cantera ¿Qué es esto? Una expedición difícil que concede recompensas raras Una expedición muy difícil que concede recompensas principales No estoy muy seguro de que sean... ¿Absolutas? Qué adjetivos tan raros Equipo de expedición O sea, tarde o temprano vamos a tener que hacer este para sacar ropa ¡Mos ropa! Venga, vamos a hacer el nivel 1 Tengo 18 ¿Cómo 18? Teníamos 17 la última vez que hemos mirado Pues igual las genera turritas Igual se le caen Igual turritas en vez de hacer caca ¿Igual? Están pasando cosas Ah Está sonando música Daño de cargable para el jugador O sea, la cargable hace un 75% menos de daño ¿Vale? Ya me la cambió No, no me la cambió Vale, ya está Estaban pasando cosas Quería decirles ¿Qué estabas diciendo? Igual cuando todo el resto de la gente en ejecutivo está haciendo caca no están haciendo caca Están cagando fichas de... Están echando fichas de gran mola ahí Y cuando un toquitas pasa corriendo las recoge Pues igual Sprintar te permite reubicarte en combate Y a los enemigos les costará darte cuando lo haces Realmente permite llegar más rápido a los sitios Sprintar es el equivalente a saltar en World of Warcraft Es algo que haces porque puedes Creo que alguien tiene que ajustar esta gran mola El sonido es bastante horrible ¿Qué es este lugar? Es la cantera Pero mira bien, mira un poquito Hombre, por favor Estamos llevando un mapa guapísimo Mira un poco alrededor Es lo que estoy haciendo No, te has liado a correr para un lado ¡He movido hacia aquí! Está todo iluminando el poste central, ¿eh? Sí, específicamente Ahí parece que hay un camino Y ahí más Y las estas derechas Vale, vale, vale Es un puente Quería que algo me atacaba Bueno, es acogedor Oye, la gente Investiga y despeja Coño, que tenemos 24 minutos Vale, o sea, cada una cosa de estas La gente, ¿qué qué? Una beta de la cantera o la formación La gente que llegaba hasta aquí Como coño llegaba hasta aquí O sea, ¿cómo salía de aquí? Cuando alguien entraba en la gran mola, ¿qué hacía? Creo que decían que al cabo de un rato Probablemente 25 minutos Entonces te reportabas si estabas vivo Ah ¿Qué hay aquí? Cuatro zonas aisladas O sea, vamos a ir primero por aquí Que no es una zona aislada Ya, pero tienes 23 minutos Ya lo sé Estoy corriendo Pero es que igual hay cosas ¿Puedes volar aquí? Sí Vale Creía que igual habría un punto de control Y podría cambiar de arma Pero parece que no Hombre, sería un poco O sea, poco castigo, digamos Que te rebazan el daño Igual bajan el daño Igual bajan el daño de un arma que llevas Claro, tiene sentido Yo volvería a lo que nos han pedido que hagamos Sí Porque... Es raro que nadie me haga aquí O sea, igual hay un texto aquí No, pues igual sí que me vuelvo O sea, me vuelvo ya lo haremos otra día, si acaso Lo he explorado con esto Aquí todos O sea, sabemos que vino gente a follar a... A... A este sitio Lo sabemos Lo que lo dijeron La pregunta es ¿Qué hicieron? ¿Se trajeron colchón? ¿Follaron de pie? ¿Debajo de esa lona? ¿Tiraron la lona? ¿O cómo exactamente? Porque no es como el sitio más cómodo del mundo Para echar un... Vamos, no sé Igual sí Eh... A gustos Ay... Pa' estar dentro de la... Qué bonito Pa' estar dentro de la gramola hay como poca música, eh, gramola Sin presión, eh Sin presión No te sientas ahora obligada a poner música porque te lo he dicho, pero... Ah, mierda Creía que eran garbas Limpia las tres placas de radiodifusión Vale 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 Ya está ¿Qué me dices que tengo que hacer? Limpia las tres placas de radiodifusión Vale Vale ¿Qué es eso? No lo sé No lo sé No lo sé ni en la vida real, ¿sabes? Te quiero decir No lo sé aquí Y no lo sé en el juego Creo que sí Pues puede ser Eso sí A ver, te lo voy a negar Con limpia se refiere a... Ah, que me quede aquí quieto Y evite que me mate ¿Sí? Ah, pues sí, sí, sí Sí, sí, recién Está subiendo la barra Vale Está todo hecho Vale 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 Pero... Si ya está hecho ¿Qué? Tienes que localizar los otros Tengo que hacer los otros trozos Y dejarles aquí tirados Si por su lado Venga 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 Si vienen Pues yo me los cargaré Uuuu Uuuu Una sala entera ¡Un shelter entero! Era un shelter Qué pasada Contra, no, contra Estás demasiado lejos No te pueden curar A ver si mata a él a la abuela Ahora, hombre No, han bajado más Ya se ha ocupado Vamos a otra, efectivamente Muy bien Progreso limpieza de la placa Seguí media bien Tenía el poder de que se me recargue Aunque tenga algo sujeto No está subiendo No está subiendo No está subiendo Es porque hay enemigos Tira un poco a ver la limpieza de la zona Ah, tenías que quedar en el centro, centro No, no, es que no está avanzando Hale algo y no está avanzando Creo que tengo que matar a los bichos A ver Igual no Me vuelve Me vuelve ¿Esto está muerto? No ¿Qué haces? Hay un enemigo por aquí seguro TAC TAC ¿Dónde va? Mmm... Ya vimos el TAC TAC De... Hola señor ¡Hola! TAC 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 A ver si habrá Ah, si, si, no No, ahí no me sé si no No, no me sé si no Aquí no sé qué está pasando Ah, eso ¿Por qué? Ah, bueno, es piedra No es gis Es que parecía como muy rojo TAC TAC Venga, vamos a por el siguiente Mmm... Y si de eso ya volveremos ¿Por qué? ¿Los dos simplemente estando? ¿Veis que? ¿Simplemente estando? Sí Investiga y despeza Igual es que hay que investigar a partir de... Mi zona actualizada. Ah, pues se había bugueado. Ah, vale, o sea que lo habíamos conseguido. Vale, ahí que voy a llevar a la formación. Claro. Vale. Vale, a la formación. O sea, hemos hecho la primera zona. Sí. Y tenemos que hacer las otras tres. Vale, se va un poco más rápido. Se hace lo mismo. No, 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 no lo digo. Digo que no podemos estar explorando y tal. No, para nada. Por aquí hemos venido, pero... Sí, pero no. Vamos a ver si podía de alguna forma acortar. O sea, lo que me refería es a que no podemos explorar. Te molaría, pero no. Igual podemos un día de estos echar una ficha en la gran bola y sólo explorarías. Sí, sí tenemos. Comiendo que nos lleva siempre al mismo sitio. Comiendo. Supongo que cada expedición nos lleva al mismo sitio, pero el... Misiones distintas, quizás. Sí. Sí, hacemos distintas misiones. Nos llevará a distintos sitios. Venga, una. Venga. El infarto quieres dármelo. A mí. Que hay prisa, has dicho. Sí, que hay prisa. Sí, sí. Pues nada. Pues me muero. Recupera las datos del especimen perdido. No se dan la espina astral. No, no. ¿Qué es datos? ¿Es un archivo que tenemos que buscar? ¿Es un enemigo que tenemos que matar? Buena pregunta. Ya hay algo. Chao. Capitán de escuadrón López. Informa del expediente de 17B. Estamos en la formación. Mismo aspecto que adelante. Revisita. Los detectores de vínculos siguen activos. Señora, hable más rápido. Un agro parpadear. Así que vamos a revisar la zona por si acaso. Luego volveremos. Luego volveremos. Una vez corto. Vale. Pues esto no es lo que queremos. Pero vamos con el parpa. Estará al final de la zona, seguro. Bueno, a ver. Aquí no aparece nada. No sé cuándo. Venga. Esto... Esto sube... Un sitio. Una quest. O sea... Recupera... Zona Z de la cantera. Ruinas. Recupera las ratas. Claro, es que... Es muy poca información. A ver. ¿Puede alguien venir a matarme? Que es lo que yo entiendo. Hola. Hola. Hemos venido a buscar datos. ¿Tiene alguien un dato? Nos lo podría dar. ¿Podríais, por favor, darnos un dato? Así, en general. Por ejemplo... Espera, espera, espera. ¿Qué es esto? Ya está. Ah, ya lo tengo. Elimina la soledad. Ah, vale. Esto. Esto. Esto es lo que entiendo yo. Yo iba a ofrecer el dato de que los hipopótamos tienen una piel de casi ocho centímetros de grosor. Y son jodidamente resistentes a cualquier cosa. Son un puto peligro los hipopótamos. Vamos. El gis al lado de un hipopótamo. Nada. Gracias. Hola, ahora sois uno menos. Adiós. Bye bye, Mari Carmen. Hola, Joselito. Joselito del gis. Oficial de personal adjunto. Oficial de personal adjunto. Oficial de personal adjunto. Oficial de personal adjunto. Ah, qué bien. Nos han venido. Nos han venido un señor y su secretario. Qué bien, qué bien. Muy bien. Oficial de personal adjunto. Otro. Eh, otro. Este es tu amigo. ¿Por qué le haces eso? Pero no le hagas eso. Porque le acabas de destrozar todos los músculos de las ingles. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ahí estás. Pues creo que te marca cada vez eliminas una oleada. Ah, o sea, son tres oleadas. Fantástico. Bueno, pues nada. Gente, que tenemos prisa. Todo va a ir bien. Arriesgado. No, no, no. Vuelva a Dios. Mm. Arriesgado. Pero admiro tu valor Agente aljunto Cuidado que vas a encontrar al agente sin aljunto Uh, petardo Come, come ¿Qué hay dentro de una bomba? ¡Sulfuro! ¡Come sulfuro! Es más allá de un sulfuro, ¿verdad? Sí, porque no ¡Come explosimina! Eso sí, esto estoy seguro que lo llevan ¡Hostia! Esto también llevan explosimina En cantidades un poco quizá Excesivas para su propia salud Madre mía, si es que encima Si es que por qué Pero ya que sois tontos Montad una conga Y venid en plan de ¡La conga! ¡Ah! ¡De Jalisco! Y así pues al menos hace un poco de gracia Es que de verdad ¡He visto bautizos con menos asistencia! Y tú estirarte que lo vas a necesitar ¡Algente aljunto! Pero es que Seguimos en ver a la gente sin aljuntar Y ahí empiezo a preocupar Que sea el boss final de esta oleada Me gusta mucho como los demás kisses son respetuosos cuando estás intentando hacerte amigo de un kiss Como que entienden y respetan que les estás haciendo casito Y no te vienen tampoco a hacer la putadísima Morirme ahora me habría jodido bastante la verdad Lo puedo entender Mira el ese ahí enfrentándose Lucha de hermanos uno contra otro ¿Qué pasa a la gente al final de esto? ¿Esa del equipo sus pepermandas también? Ah no, es un tornado Más Golden ¿Vale? O un ledge Ah, el adiós Hola, señor Adiós, señor Ah Ay ¿Qué vida me has estudiado estoy en el que me lleva? Esa es la vez Bueno, ¿ahora que puedes volar? Lo que no quiero volar es con ese tiro donde me cojas, porque pasas también. No estás usando la cargable, ¿verdad? No puedes cambiar a la otra. Sí. ¡Upa! La gente al junto está siendo un poquito pesada. ¿Esto no está todavía? Sí, ya está. 8 minutos 50 segundos para dos más, ¿verdad? No pasa nada. Ah, lo que estás haciendo es abrir eso. No he visto nada, pero me creo que ya se está abriendo. Una especie de pilar del centro, que era como un pilar rojo entero. Sí, sí, sí. Digo, me creo que se está abriendo. Simplemente yo he corrido hacia él. Recupera los registros biométricos de los soldados muertos. Ah, esto es lo que quería. Hostia, qué lento, macho. Venga, venga. No creas que no te veo, ¿eh? Hostia, pero cuánta vida tienes de estación. Bueno, creo que esto necesita que suba de nivel. Un poquito más de nivel, sí. Bueno, podemos hacer otro traidor. Ah, no. ¿Es una bárbola? 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 Ah, es una bárbola. Voy a votar por llamarlos tomagárbolines. Porque me hace mucha gracia, pero es una bárbola. O sea, perdón. ¿Es una bárbola? Iba a formular una frase, pero me he distraído porque me hace mucha gracia ver garbolas porque para mí son Pokémon raros. No, no, no. ¿No? Eso era una... Eso era una... Sí. Y creo que ha ido otra abajo. Al menos se ve como algo grande. eres muy pesada, muy pesada muerta Pokémon Shiny de los cojones creo que creo que eso que he visto algo grande rojo por abajo que puede haber sido una bola, una Tama Gargolín o otra cosa eso es un heavy adiós señor Don Heavy creo que los Pip Pip son los soldados que cuando nos acercamos quita más ¿cuántos necesitamos? creo que sí, que a tres creo que está viniendo a gente creo Dios un poquito los tornados los lewises estos de la vida no digo Pip Pip así que me voy hostias ¿esos son explosivos? aquí más o menos vienes por aquí estoy viendo por aquí se veía abajo aquí venga coge venga 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 aquí hay más tensión aquí hay más tensión que cargando sin pestillo así te lo digo ¿te ha ido? ¿no? puedes volver a la formación ¡vuelve a la formación! ¡vete! ¡vete! ¡fus! ¡fus paloma! pero sin ponerlos nerviosos te puedo darse la tranquilidad te he encendido completamente todo todo ves que el pilar del centro se está rompiendo vale creo que le queda un me he curado me he curado daño de cargable para jugador menos 75 ah por eso hacía menos daño porque coño he empezado a usarla es que soy tonto claro yo he pensado bueno te anulan una o sea que tienes que usar la otra por pelotas ¿esto es una zona aislada? he venido por el túnel así que... quema el material por rompido por el túnel ¿quema? ¿cómo que quema? ¡ah! que lo tienes que tirar al horno ¡el horno! ¿dónde está el horno? ¿cómo llegó el horno? ¿dónde está el horno? pues es buena pregunta eso no hay es una mesa eso es otra cosa eso sí que es el horno muy bien incineradora qué guay ¿dónde hay otra? y esa si esa es una bolita de tris De arriba arriba, si Igual mata algo Para que te de un poco de vida Uy, estos tienen nivel 8 Si que igual Estas un poco en game Hemos hecho aquí el en game Un poco pronto game Hola señora Bueno, al menos Si, si Si En ningún momento he dicho Al contrario, he dicho Si, si, si Creo que afirma afirmación Creo que es la primera vez Que vamos tan justos De en plan, hay que salir por patas Yo Aprecio mucho Que no paniques En esta situación Vale, tengo dos minutos Para descubrir qué pasa aquí Turista distorsionado Hello ¿Dónde está el turista? Hello Es eso, el turista es eso No, sé qué pasa No, no No estás usando la cargable, ¿verdad? No No usas la cargable Por si acaso Ya sé que me has dicho Que no lo estás haciendo Pero en el futuro Sabes, cuando tengas que tal Tomar decisiones No pasa, no pasa Pero sin energía Ya sé que tengo que hacer eso Perdón, yo es por ser útil Que no lo puedo ser Pero si no puedo serlo Igualmente Hay más de uno Una Ay, qué pose de ballet más bonita te ha hecho En plan de Pues te voy a derrotar Pero te voy a derrotar Con elegancia Y sabor ¿Qué? No hay putas Madre mía ¿Cómo era el opening de gárgolas? Hace mil años El mundo se erogía por la superstición de la espada Era el mundo de la esquina antiguo Una era de terror La era de las gárgolas La era De las gárgolas Hostia No entiendo por qué no estoy pudiendo esquivarte esos ataques Esquivo Pero aún así me dan En la distancia me dan No tengo muy claro Qué está pasando ahí Igual podemos buscar un poco más de información Sobre las gárgolas Venimos más adelante Y yo paso mucho de volver Porque tendremos que hacer todo esto otra vez Sí, sí, no Si yo lo que digo es Buscar Aparte En algún momento Fuera de esto Buscar más información Sobre las gárgolas A ver si es que no lo estamos entendiendo No te puedo volver a hacerlo todo Tienes 25 segundos No por presionarte No te quiero presionar Tiene que aparecer la gárgola O sea que Y hágola cuando quieras Sí, sí Pisa No 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 Yo tampoco Porque Misión fallida Bueno, pues vana Bueno pero al menos sabemos que si te matan No es salir de la cantera inmediatamente Eso es algo que me preocupa bastante, la verdad. Pero es tiempo perdido. Bastante una jodienda. Bueno, podemos ir a hacer algo así. Sí, sí, sí. O sea, yo no pienso volver aquí dentro por ahora. Pues no es cierto que no vinimos la primera vez que conseguimos esto, porque tenía la pistola bastante menos subida. Pues bastante, bastante. Y aparte, nos han salido. Sí, ha colgado el juego. Pero bueno, ahora volvemos. Los peligros ambientales explosivos pueden ser peligrosos para tus enemigos, pero recuerda, las explosiones hacen daño. Esto es completamente cierto. Lo he comprobado. ¿Con la cara? Sí, y con la espalda, y con las piernas, y con si ha habido explosiones por todas las partes. Me está costando cargar, y eso me da miedo, porque este canal tiene una tradición, que es perder partidas. Aunque esto ya había publicado aquí. Habrá terminado la canción, menos mal. Pon un disco, no voy a poner un disco. Seguimos teniendo la misión de... No. No, porque esa misión la hemos cumplido. Hmm. Cogemos el ascensor del sector, hasta el sector de investigaciones. ¿Queremos ver lo de Alan Wake? No queremos ver lo de Alan Wake, pero en algún momento habrá que ver lo de Alan Wake, mientras esperamos a que esta gente termine de cargar fichas de gran mola. Pero puedes ir a hablar con Arish, había movidas con Arish. ¿Había movidas con Arish? Sí, tiene un... Ah, es verdad. Ahí estás. ¿Has visto a los soldados de la formación? Sí, pero tengo malas noticias. El Hiss iba por delante. Y en más. ¡Otro equipo muerto! Dios. Es que todavía hubiera visto venir. Es como si la formación fuese magnética. Las cosas siempre acaban allí. Seguro que viste muchos trastos tirados de la agencia. Eh, Arish, había mucho Hiss. Por todas partes. ¿Eso también es porque es magnética? O a lo mejor ha entrado a propósito. La formación es una gran incógnita. ¿Quién sabe? ¿Nos mismo encuentras algo útil ahí? Lo que sé es que no podemos dejar que el Hiss se sienta cómodo. Ya veo que tienes algo planeado. Ajá, es sencillo. Encuentras más fichas y expulsas al Hiss de la puta formación. Sencillo, claro, sí. Ah, he encontrado un archivo desde la formación mientras esperaba. Échale un vistazo si quieres. No entienden la libertad lo que ponen. Yo no sé por qué me han dado este trabajo. Estas cosas son muy complicadas. ¿Lo llevas en el bolsillo? Ante la más mínima duda... Joder, dispara por si acaso. ¿Qué razón tienes, Arish? ¿Qué razón tienes, Arish? Intenta. Hostia, pero que la pasa en la cara porque de repente se ha puesto súper serio. Creo que ha olido la caca que ha hecho alguien. Pienso que están todo el rato, todo el rato. O sea, que tiene que oler mal este sitio. ¿Dónde está mi... el testo? Está mi testo. Give me the goods. A ti. Causalidad entrelazada en la formación. La formación es una estructura de piedra de gran altura situada en la zona beta de la cantera a la que solo se puede acceder introduciendo unas fichas concretas en el objeto de poder Gramola. Su propósito exacto es... Pero al menos podemos examinar su relación con el... Que la rodea. Los dispositivos de medición han encontrado restos de... En ciertas líneas que van desde la formación a... Al analizar la zona en profundidad se detectaron cuatro vínculos directos rituales. Algún tipo de causalidad simpatética conecta la formación con... Lo que significa en teoría que cuando se realizan ciertos... En uno afectarán físicamente al otro. Se me ha insistido en que destaque aquí que algunos creen que la formación responde a la realización de cualquier propósito o deseo de las personas cercanas. Aunque me gustaría... Me gustaría reconocer a quien piense así... Que somos el departamento de parakinesiología, no el de parasentimientos. Me enorgullece de anunciar que mi equipo ha podido diseñar, construir e instalar un sistema de detección permanente. Estos arcos ayudarán a los soldados a identificar la activación de los vínculos rituales. Lo que les permitirá... O sea que esos arcos son los que me hacen salir la side quest. O algo. ¿Eh? ¡Ay, coño! La jefa de investigación es una señora. Edna Pierce, jefa de investigación del departamento de parakinesiología. Siempre asumí que era un señor, porque era muy pesado. No, Lewis. Lewis era el departamento de parakinesiología. Entonces... Ah, no, sí. Sí, parakinesiología, Lewis. Esta es la jefa de investigación, no el jefe del departamento. La jefa de investigación del departamento. Eso tiene más sentido. Y jura que era un señor el pesado. Sí, le matamos. Le partimos la cara de mala manera. El objeto debe ser almacenado en un lugar seguro en el sector ejecutivo, para poder escuchar música en color ambiental. Estoy ya, estoy ya en el avión. Pero aparece como no visto. No, no he visto eso de abajo. No, aparece como no visto. Ah, vale. Claro, adelante. Están no vistos los dos. Vale, vale. La sala debe quedar sellada antes de su uso, para evitar el transporte y alimentación a la empresa. Una grámola clásica, bla, 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 bla. Pero tenemos faltado los usuarios. Una zona situada en el decentemente de la cualtera. Es que en principio he leído esto. Pero sale como no he leído, así que no tengo ni claro por qué. Igual si no lo has encontrado, te lo dan aquí y el juego se ha liado. Pues puede ser. Pues es que aparece en no visto. Es lo que me confunde. Pero yo juraría que es lo más leído. Pues, otra vez. Como no he leído el otro, es esto. Luz roja, ¿no? ¿Por qué ha estado llamando luz roja en vez de semáforo? El efecto del objeto queda... Ah, no es verdad. La cesta era la cesta Bremen. Algunos ponen nombre, algunos no. El efecto del objeto queda minimizado con su exposición a luz solar. Un semáforo con tres luces distintas distribuidas verticalmente en cada una de sus cuatro caras. De arriba y abajo de las luces son roja, amar y verde. Se cree que un popular juego infantil guarda una estrecha relación con la manifestación y el efecto del objeto. Si una entidad se acerca al objeto mientras su luz roja está encendida, se le traslada inmediatamente a una distancia de... ...del objeto. Pues sí, es con el tengo. Las teorías de que el objeto traslada gente a líneas temporales anteriores universos paraleles han sido consideradas y desestimadas. Bueno, si el universo paralelo es lo suficientemente parecido no te darás cuenta, pero bueno. El objeto fue descubierto cuando un elemento de iluminación urbana cerca de un colegio de primaria empezó a trasladar a gente alejándole al caer de la noche. Alejándole al caer la noche. Un brote local de pánico hizo que la gente descubriera la existencia de la situación. El objeto fue contenido y se atribuyó la confusa procedencia de la gente a los que apregas. Es la respuesta. Es súper socorrido. Súper socorrido. Y el registro de zona beta de la cantera 1. Vale. Bueno, pues no hemos completado la... ...la grámola. Qué le doy. ¿Ascensor entonces? ¿Ascensor entonces? Nos hace súper ilusión. Súper ilusión, señor Alan Wake. Pues te muestra. Te muestra. O sea, está el sector de investigación y está el sector de investigaciones. Que son distintos. Hombre, ese investigaciones está con la I mayúscula. Investigaciones. Research. Y researches. Igual era research, investigation y le dijeron, bueno, por favor. Como es un DLC, probablemente contrataran a otro traductor y no le dijeron cómo había ido el primero. Bien, puede ser. Durante un momento creía que estábamos en la oscuridad más absoluta y en plan, pues bueno, buena forma de empezar. Tengo poderes. Ah, coño, no. Espera, quiero. Que se está abriendo, se está abriendo. Déjale un poco de tiempo. Pues ya está. Estoy intentando ver algo. Pues ya está, ya te ayuda el pasillo. ¿Estás bien? Sí. Como has visto, no estoy paniqueando. Eso está bien. No paniquear es útil. En la vida. Hola. ¿Hay alguien aquí? Parece que no. El sector de investigaciones. ¿Qué investigaban? La entropía. Uh, uh, uh. Sí. Parece mucho más concurrido que el resto de la agencia. En el sentido de cuando había gente, dices. Concurrido quieres decir que las mesas estaban a menos de la distancia de dos metros necesaria, ¿no? O como... Gentes desaparecidos. Kirklund, Kirklund. Este era. Este era el cuarto jefe que te he dicho. Hay un cuarto jefe en la gente que nos hemos señalado. Kirklund era. He aquí la relación de agentes desaparecidos. Se creen que han muerto. Tras la fuga de contención de ayer. Nombres. Se le van a enviar cartas de condolencia para que las firme antes de enviarlas a las familias. Tendrán más noticias en cuanto se hagan las comprobaciones adicionales. Como pidió, un ingeniero de red ha comprobado los casos registrados digitalmente. Lamentablemente, un gran número de investigaciones activas está pendiente de inclusión en el archivo. Y las únicas copias físicas de los informes están tras el cortafuegos. Me temo que se han perdido. Aquí pasó algo. Aquí hubo movidas. Grandes cantidades de movidas. Vamos a morir. ¿Investigación de Garland? ¿Por actualización de Kirklund, Kirklund? Lo ha escrito Tim Spalder. William Kirklund, jefe de Investigación, es... El departamento que nos faltaba, claro. Claro. Como es del DLC, por eso no lo mencionaba de mi Cristo. Por autorización del señor Kirklund, tuvo comienzo la investigación interna sobre prácticas éticas del doctor Casper Darling. Bueno, si es que lo sabían, si es que lo sabían. A pesar de los testimonios de anónimos sobre un trato inhumano en la agencia, nuestros ayeres dos oficiales no fueron concluyentes. Grab yourself. Surgieron numerosos obstáculos durante esta investigación. La mayoría del personal del sector de... Parecía no estar al tanto de ningún recluido ahí. O sea, estaban investigando... A Dylan. Un mmm confirmó que el nombre en clave de mmm era mmm, pero todos los archivos estaban clasificados con el máximo nivel de acceso y eran inaccesibles. Claro, por eso el máximo nivel... Los investigadores podrían haber llamado a un médico para que leyera los archivos con nivel de acceso 9. Los investigadores tampoco pudieron acceder a la investigación de mmm para entrevistar al personal. El asunto se complicó más por la falta de claridad sobre las entidades paranormales no humanas requieren un trato humano. Ah, ah, ah. Pues igual no era, a Dylan. Aunque esta investigación no puede ocuparse de las acusaciones del doctor Darlene, recomendamos una investigación de investigación en investigación. Ah, o sea, que era un jefe del DLC, el señor Kirkland. El jefe del DLC. Consulta de Casey. Señor Dennis. Hace poco llegó una solicitud de un agente del FBI preguntando por nuestros archivos de Wake Falls, concretamente sobre Wake. En base al acuerdo del intercambio de información, hice que unos chopatintas preparara una carpeta con los documentos previamente autorizados. La verdad. El agente especial Casey. Le suena verdad. Eso es porque Alex Casey es el nombre del detective en las novelas policías de Alan Wake. Muy curioso que un agente del FBI con el mismo nombre que el personaje más famoso de Wake está indagando en un caso en que la ficción del escritor cobra vida. Creo que merece la pena seguir el caso. ¿Qué opinas? Solo tiene que decirle que me pondré a vigilar a este tipo. Pues tiene sentido que te llamen la atención, sí. Yo no estoy jugando a Alan Wake, yo estoy jugando al control. No sé, ahora puedo ver qué pasaba. Bueno, es la habitación del texto. No, espera un momento. Me voy a enfadar. Ah, no, hay mapaches en la lectura, podemos leer. Ha vuelto a ocurrir, por tercera vez este año. Está claro que algo la ha tomado con nuestro... Podrían ser mapaches, la gente de la zona se queja de ellos. Pero, ¿por qué demonios iban los mapaches a fastidiar la estación de vigilancia? No me cuadra. En fin, la agencia va a mandar un equipo tecnológico la semana que viene para que eche un vistazo. Tenían un puesto de vigilancia en Caldron Lake. El siguiente problema de la lista es el personal de la Estación de Investigación de la Casa del Lago. ¿Cómo se supone que voy a investigar el lago de... Ah, si no me dejan ver los datos. Joder, ni siquiera sé qué se está investigando. Tenemos que solicitar de nuevo que se comparta la información con los agentes de investigaciones. Solo es cuestión de tiempo que... Ah, ataque de nuevo y quiero prepararme. Si alguien de la sede pregunta por qué el informe de Bright Falls es tan conciso este mes, dile que porque no podemos ni hacer lecturas. Mientras tanto, puede que busque unas trampas para mapaches. Atentamente, agente Esteve. ¿Baja a agentes desaparecidos? No está Esteve. Vale. Si seguimos, habrá más textos de Adam Wey. Bueno. Yo digo porque te hagas a la idea. Vale. ¿Seguimos o no seguimos? Seguimos. Mapaches. No creo que haya más mapaches. Pues espero ver. Otra vez, señor Dennis. Sí, es un asunto de casos. Y sí, sería buena idea conformar a un cuerpo especial para examinar exactamente a qué se debe. Sin embargo, parece que se ha olvidado un pequeño detalle. No tenemos persona maldita sea. No, 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 no. Oye, no puede ser que salga en un archivo. Y yo me tengo que indignar porque tal. Y luego tú lo puedes leer en plan de... No, no, no. Detalle. A mí lo que me está pareciendo es que esto es de antes que se informara lo este de la head. Yo lo que creo... ¡Kirclun dimitió! Sí, espera que detectemos y investiguemos el proceso en más casos de... Necesitamos más efectivos. La suma está clara entre el personal que pedimos con la de Hartman. Perdimos. Y los que se fueron a otros departamentos cuando Kirclun dimitió, apenas damos abasto con la carga de trabajo. Dios, solo lidiar con el papeleo de los objetos alterados que se quedaron en el sector ha sido todo una edición. El otro problema, y esto va a sonar para México, es que estamos aglomerados. Esta sala no está pensada para delegar al personal de todo un sector. Y hace meses que presentamos una propuesta para el medio de investigaciones a un lugar más adecuado. Espero que no siga parada en su despacho. La gente se está cansando y ya que asumió paradamente las funciones de Kirclun, encargarse de ella es su trabajo. Claro, yo lo entiendo. Pues si te vas a todos los otros sectores y los otros sectores tienen como 6 kilómetros cuadrados por persona, venir aquí y no tenerlo es bastante agobiante. ¿No quieres ir para atrás que hay unas escaleras? Un punto de acuerdo. Sí, pero creo que esto solo es para subir a esa sala y ya está. También lo que me parece es que esto, yo creo que esto está vacío de hace mucho tiempo, que no se ha vaciado con lo del FIS. ¡Uh! ¡Raya Anderhill! La doctora Raya Anderhill es una profesora de la Universidad de Woodrow, en Reino Unido, donde imparte la materia de biología especializada en botánica. ¿Somos botánicos? La doctora Anderhill trabajó con la agencia como parabotánica en el sector de investigación de la Casa Inmemorial. En su expediente no hay incidentes ni deméritos y quienes trabajaron con ella se deshacenan en Lagos, incluido el doctor Darling. Anderhill no tiene ninguna vinculación conocida con organizaciones paracriminales ni se han registrado incumplimientos de confidencialidad hasta su salida de la agencia. Su comportamiento como civil ha sido ideal, salvo por la continua relación personal con el doctor Darling. Al parecer comenzó durante el tiempo que fueron compañeros en el sector de investigación y se han visto ocasionalmente desde entonces. Dependiendo de la duración de su trabajo en la Casa Inmemorial, podría ser necesario que ambas partes firmaran una autorización de relación. Bueno. Esta investigación ha detectado razones de peso para denegar la solicitud del doctor Darling de ofrecer a la doctora Anderhill un puesto provisional con el fin de encontrar una solución al asunto del umbral de Moho. Bueno, pues igual no aceptan todo esto. No, yo creo que simplemente los, los, debe ser que Kirkland dimitió y este sector lo abandonaron fuertecito, pero, vale, debe ser que dimitió y este sector lo abandonaron fuertecito, pero no creo que sea viejo el sector en sí mismo. Creo que le pasa a este rollo de la agencia de que, como, toda la tecnología super anticuada y todo el aspecto super anticuado parece muy viejo, pero no lo es. Bueno, vamos a hablar de la Galán Roy. Investigación del director. Por autorización de Kirkland se... Por favor sustituye. Por autorización de Leon Kirkland se lanzó al capullo el director Zacarías Trecha. Con el disquete. Cambio reciente observado en las pelotas del director Trench con... agresivo... No, no, pero lee, lee, que esto es interesante. Lo estoy haciendo, pero es que no hay nada, está todo censurado. Que Trench se volvió agresivo con el resto del personal. Sin embargo, esta investigación trata de interpretar esta situación y no tanto demostrarla, porque demostrada está. Trench era lo peor, Trench era veneno humo. Has leído la única frase sin censurar. Claro. El personal de la agencia ha presenciado una cierta... Entre el director Trench y el doctor Darley. Aunque ambos declinaron reunirse para la entrevista, los testimonios sugieren que su discusión trataba sobre el ala de investigación dimensional y el algo recluido. Y Dylan. Sin embargo, ¿no hay investigación dimensional es donde estamos ahora? No hay investigación... Esto, estamos en investigaciones, que tengo que confundar. Investigación dimensional es donde está el proyector. Es el sector entero que construyeron para contener al proyector. Vale. Sin embargo, no hay pruebas que confirmen la... De Trench más allá de diferencias personales. Esta investigación ha concluido que el comportamiento del director Trench no indica ninguna amuda y que su actitud para el cargo no es cuestionable. Se pega un tiro cada mañana. O sea que... Esta investigación se equivoca. No quiero ahondar en la herida, pero se equivoca. Me estoy cansando de tus descarados intentos de atribuirme tu incompetencia. Sé que quieres que sea así, pero eres el jefe de investigación ES. Este fracaso es responsabilidad tuya. ¿Qué creías que iba a pasar al tener un espécimen peligroso en investigación ES? Para algo está el sector de contención. Están mejor entrenados y equipados para este tipo de trabajo. De hecho, las responsabilidades que han asumido en la vigilancia de SMA son algo digno de admiración. Y tu personal ya no es apto para asumirlas. Esto pasa cada vez más a menudo. Y no te creas que no estoy al tanto de tus ruines de investigación ES. Internas. Eres una rata. Todo lo que he hecho ha sido por el bien de la agencia. El programa candidato principal solo fracasó por culpa de Darling. Sois unos fracasados conspirando contra mí. ¡Traidores! ¡La verdad será la luz! ¡Has elegido ser mi enemigo! ¡Kirk Lund, te vas a... Trench... He visto chihuahuas más dignos, Trench. Yo solo digo que Trump y Trench tienen las dos primeras letras iguales. Buoy. Eso es... es impepinable. Esta carta la podría haber escrito Trump perfectamente. Es impepinable. Yo solo espero que cuando veáis este vídeo ni os acordéis de quién cojones es esta. Mira, sí. Que guay el casco... El... 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 Sí, 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 sí. Este es super lamentable. Igual es un casco de ir a otra dimensión y por eso aguanta tanto. Pues puede ser. ¿No hay escaleras? Sí, hay escaleras. Bueno, no tiene espacio de destruir tanto. Ah, pero no puedo usarlas, ajá. Ahora sí puedo. Pues igual apartando los trastos. O igual no sé. Sí, supongo que apartando toda la cantidad de trastos que hay. Bueno, no puedo apartar los tobias, pues sí, podría haber pasado. Chuchuchuchu. Madre mía, se han quedado a gusto, eh. ¡Mira, gente! ¡Kimun! ¡Kimun, que es un tipo de T! Nos detuvimos en Keystone de camino al SMA, como nos pidió. Le envío mi informe directamente para intentar tapar el asunto de seducción. Y alguien se fue. ¿Alguien o alguien? No estoy seguro. No hemos encontrado ni el rastro de ellos. Por aquí. Por su expediente, es posible que cambiaran de equipo, como usted sospechaba, pero no creo que sea el caso. Está claro que hubo un suceso en Keystone, y creo que Grumman y Morales se vieron envoltos en él. Toda la población ha desaparecido como si nada. Me hace pensar en el caso de Ordinary, pero en aquella ocasión se lo fueron los adultos, si no recuerdo mal. Esto no concuerda con el que desaparecen un montón de niños, pero bueno. Esto es diferente. Creo que nuestros agentes son bajos, no traidores. Si se trataba de un SMA, parece que ha terminado. Hemos recorrido toda la localidad, y lo único extraño que hemos visto eran señales en varios edificios. Dos círculos alapados con un punto en el espacio limitado por su intersección. Podría tener relación, le mostraré unas imágenes cuando vuelva. Mientras tanto, debería enviar un equipo aquí, para cordonar este sitio, y quizás hacer que los de comunicaciones diseñen una tapadera. Quizás son nombres que salían en el árbol. No, esto ya me parece que son cosas del control, porque esto ya está siendo el lore fuertecito del control. Ya vamos Polaris, bonita, ya vamos. Sí, sí, sí. Tractor de burro. El objeto no está bajo la custodia de la agencia. Se desconoce. Un tractor de color verde oliva. Tendría que ser amarillo, hombre. Sangre seca en la rejilla la última vez que se vio. Objeto capaz de vocalizar respuestas o gruñidos y desplazarse de manera autónoma, considerado muy agresivo y peligroso. El objeto captó la atención de la agencia tras la muerte de William Burrow, propietario de la granja Burrow a las afueras de Trenton, Texas. Las autoridades locales llegaron a la escena después de que un empleado encontrara el cuerpo mutilado de Burrow bajo su tractor. La policía se desplazó al lugar, pero el tractor le hizo retroceder de inmediato. El personal de comunicación de la agencia interceptó llamadas de pan a las autoridades federales. Es que me he quedado muñeca porque había entendido la orden de las palabras de distinta manera y me estaba quedando loca. Se envió un equipo. A su llegada los agentes se acercaron al objeto. Respondió con gruñidos de oso. Tres agentes resultaron heridos al intentar detener el objeto que terminó huyendo. Las búsquedas desde el aire siguen en curso. La señora Burrow solo comentó que había tenido un altercado doméstico en su marido en la misma noche en que después tuvo lugar en el incidente. Se desconoce si estos eventos están relacionados. El tractor de Burrow en plan ¡Amiga, date cuenta! Yo he visto pelis de coches que se volvían locos, pero no sé si es una referencia o simplemente. Igual es una leyenda urbana. ¿Puedo coger? ¿Estás presente? ¡Ajá! ¡Está bien! ¡Eso es! Ah, pues esto debería abrir la puerta. Vale, pues esto era importante. Como somos unos proactivos de la vida, había algo para pulsar un poquito a la derecha. Ah, es un texto. Carta de dimisión. A quien corresponda. Lamento profundamente tener que presentar mi dimisión como jefe de investigación NES de la Agencia Federal de Control. Luego, como protesta por la flagrante desconsideración hacia la de mi departamento. Mi personal no puede seguir trabajando en estas condiciones. Los avisos y peticiones previas han caído en saco roto, por lo que debo confiar que mis acciones resuelven más que mis palabras. Culpo esta situación a William Trench, específicamente Trench. ¿Trench? ¿Sabéis Trench? No se llama William, se llama Zacaría, pero vosotros me entendéis. Trench. Por ignorar sistemáticamente mis peticiones de asistencia para reclamar aquellas partes del sector de investigación es que han creado el poder del bicho raro al que nos vamos a enfrentar de su interior. Nunca olvidaré los gritos de los valerosos agentes que nos suplicaban abrir ese cortafuegos. Esa vergüenza me pesará el resto de mis días. El director Trench, específicamente, le ha fallado a sus agentes. Nunca se lo perdonaré. Atentamente, William Kirkland. O sea, Kirkland estaba investigando a toda la agencia. Sobre todo a Trench. A Trench le daba por saco. Entonces Trench ignoró a Kirkland. ¿Y Kirkland pasó algo? ¿Por el bicho que tiene un contenido aquí? ¿Murió gente? Creo que las investigaciones y la animosidad empezaron después de que pasara eso. Bien, puede ser. Esto está en inglés. Debido a un error, un forense local examinó el cuerpo de William Burrow. O sea, que no lo hizo alguien de la jefa. Ya vamos. William Burrow. Barón, caucásico. Barón de 33 años hallado sin vida en una vivienda de su propiedad, según el informe de la policía. Los restos enviados a la oficina del forense incluyen sangre, orina, bilis, contenidos estomacales y fragmentos óseos porque el señor era un poco de puré. Cogieron una cuchara y nos trajeron lo que encontraron. Traumatismos en la cabeza. Las cerceraciones en oreja y mejilla izquierdas. Dislocación de la rodilla derecha. Abusión total de la extremidad derecha superior con factura asociada. Abusión total. Considero que la muerte de Burrow no fue el resultado de un accidente mecánico tal como dicen las autoridades. La extirpación de órganos indica un ataque de animal. Pero... Extirpación. Bueno, vamos por aquí. Puerta abierta. V. Que me gusta el texto, pero colegas. Tíranme algo que matar. La finalidad de la investigación interna número es examinar el fallo de contención del especimen SI1 que deshumó con la muerte de... Pues ahí caben tres números, creo yo, ¿eh? O cuatro incluso. Un informe de inspección del equipo de contención tres días antes no mostró ninguna falla. Los investigadores creen que se trató de un error humano, pero ningún departamento tiene pruebas que lo evidencien. ¿Entonces? Los técnicos pudieron recuperar las notas de investigación del especimen de la red interna. El... 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 El especimen empezó a mostrar un brusco incremento de... Agresivo. Al contrastar los datos de ese día con varios registros encontrados, solo dos eventos interfieren en la rutina diaria del sector. Uno. Los filtros del aire se cambiaron. Sospechoso. Dos. Una hora antes de un incidente, una civil llamada Alice. ¿De Alan Wake había alguien llamado Alice? Porque esto va a ser del... Igual es su mujer o algo. Pues igual. Accedió al sector para una investigación sin relación. Vale. Dada su conexión con el mismo caso de SMA, es probable que la presencia de la señora... Wake. Sea relevante para la huida del especimen y la... La investigación está en curso. O sea que igual... Un bicho, sí. Alan Wake. Que no estamos jugando a Alan Wake. No importa cuánto os empeñéis. Pues es el DLC de Alan Wake. No, pero estamos jugando al control. El motel. Pero llevamos ya mucho rato jugando. ¿Qué hacemos? Venga, el motel y ya está. Vale. Este va a quedar largo. No soy detective, pero está claro que aquí pasó algo. Creo que me han dado la pista los dos millones de papeles que explican que aquí pasó algo. Pero con la calma. Venga, mira. La organización La Bendición. Este grupo individuo ha operado sin conocimiento de la ciencia durante décadas. Incluso más tiempo demostrando una habilidad y una precaución poco habituales en grupos fracas criminales. Se han encontrado varias menciones de su actividad a lo largo de los años al revisar casos antiguos. En 2016, una productora denominada Producciones La Bendición tuvo relación con un caso de objeto operador. También con la muerte de un agente por exposición a materiales paranormales y víctidos. En 1994, un orador de Los Ángeles llamado Chester Blest estuvo implicado en el uso ilegal de un objeto alterado en 1988 porque era para atrás. La empresa Reparaciones y Servicios La Bendición estuvo presentamente implicada en un caso de objeto de poder, quizás llegando a crearlo. Nunca se ha podido localizar a estos individuos ni a las empresas. Sin embargo, su conexión con la aparición de objetos alterados y objetos de poder es muy directa como para considerarlo circunstancial. Se emite una orden de detención de cualquier persona posiblemente involucrada con la organización La Bendición. ¿Sabes? ¿Sabes? Tienen una precaución poco habitual. Lo de ponerle el mismo nombre a todas sus tapaderas. ¿Hanme hablado mucho de paracriminales? Pero es la primera vez que nos hablan completamente. Sí, de una organización paracriminal. Es bastante curioso. ¿Nos conocemos? ¿Nos conocemos? Me siento que esto se me parece muy bien. No creo que no. No me he olvidado. No me he olvidado. Lo siento. Yo... Yo... Me llamo Alan Wayne. ¿No? Me decían que nadie podía abrir las puertas de la puerta. ¿La espiral la mencionaban en algún momento concreto? No. Debajo de la puerta de la espiral salían las páginas de alguien alguien que había escrito algo. Sí. ¿Recordaba algo de la espiral? ¿Quién eres? ¿Por qué me estáis haciendo un trench? ¿Quién eres? ¿Te conozco? Soy tu amigo Tom. Soy tu amigo Tom. Tom Shane. Nada de lo que preocuparse. ¿El poeta? ¿El poeta? ¿El poeta? ¿Eres otro? Eso solo era... Un papel. Un personaje. El protagonista que interpreté en mi película. Soy cineasta. Un autor, como tú. Trabajábamos juntos, ¿te acuerdas? Una colaboración artística. Una colaboración artística. Necesitas un trago. ¿Tienes el mismo modelo? ¿Tienes el mismo modelo? Es cosa mía. Puede ser. Creo que salía Darling en la tele. ¡Salud! Tienen la misma ropa. Prácticamente la misma ropa. ¡No! A ver, Zane, vuelve a mostrar la cara. ¡Es curiosidad! ¡Terminable! ¡Nada se sostiene! Pero ahora estamos muy cerca Has estado escribiendo Encontramos una forma de escapar Funcionará esta vez ¿Siguiendo? Has encontrado la forma No Yo no sé Espera Hay algo Es mi doble Está ahí Lo he visto Sí, sí, no hay de qué preocuparse Me encargo de él Todo bien, amigo Yo me ocupo ¿Lo has visto? ¿Qué cojones? Venga, venga No te alteres Te equivocas conmigo Si no tenían el mismo modelo Sinceramente eran dos señores blancos Con barba y tal Y es que me costaba mucho distinguirlos Creo que Hacían un poco el rollo este Ese era Alan Wake El escritor que desapareció En el caso de SMA que leí Creo que ¿Qué está haciendo aquí? Creo que están haciendo un poco el rollo De que eran muy parecidos Y Thomas Seine estaba con él Ya está El poeta No, espera Era director de cine ¿Te acuerdas? Que ella le citaba Siempre me confundo Es verdad Con la psicóloga Entonces sospecho Que lo que están haciendo Es que Thomas Seine Es básicamente como una especie de No cambia formas Pero alguien que Un doble Una repetición Una movida Porque se le parecía mucho Y luego ha dicho Te has encontrado con mi doble Has hecho no sé qué Me ha gustado mucho Que me habían dicho Que nadie había sido capaz De abrir ninguna página del motel Perdón, ninguna puerta del motel Y en este caso La puerta del motel Está un poquito abierta Ha hecho su movida Y se ha cerrado Eso me ha gustado mucho Recuerda Una vez pasará algo Lo gestionamos Una vez Primero quiero mirar Hacia allí Podemos hacer poderes Vale 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 A ver tú una puerta Esa es la primera vez que hace Sí, el eco ha sido muy guay No hay nada Ya me he abierto ¿Todas? No, dos A ver si hay algo más intelectual No puede Que hubiera una tercera cosa No, no toques No, no toques No puede No, no Ah, esta es la tercera cosa La segunda cosa Que hay antes de tocar nada ¿Qué hay aquí? No Todas las cosas eléctricas No, todas las radio por ejemplo No Cosas que hacen ruido Yo no me había fijado Que había tele en las habitaciones No me he dado ni cuenta ¿Qué daño? Vale Esto no está abierto Ahora sí Muy bien Se ha abierto en cámara Y las llaves La oscuridad se cierne sobre nosotros Porque de lo que va a ser Bueno, este sí se nos ha abierto Venga El doctor Emil Ferman Estaba desesperado La agencia federal de control Había robado todo su trabajo Era su última oportunidad El experimento final Que nunca jamás se travió a hacer Hartman se sumergeó en el lago Fue poseído Devorado por la oscuridad hambrienta Se convirtió en lo que antes fue Hartman No, no Solo quedó un eco de él Impulsos fragmentados automáticos La oscuridad violenta y despiadada al timón Al salir del lago La cosa fue apresada por la agencia La trasladaron Confinada Se estudió La cosa escapó Mató todo lo que pudo La agencia reculó Y se dio el doctor La cosa estaba sola en la oscuridad Al acecho Rondando Esperando Spears vino algo más No era oscuridad Pero se le parecía Un sonido Una resonancia Un gis No debería sorprenderme Si había uno ¿Por qué no otro? La oscuridad en el interior de la cosa Podría haber sido inmune Resistirse Luchar Podría haberse visto la atravesada Sin ningún efecto Pero no fue así en absoluto Quizás se había debilitado con el tiempo No por años Era sempiterna Pero más débil Sin su vínculo original Se produjo la metamorfosis Lo que antes fue Harman Sufrió un cambio más Que se convirtió en lo que antes Fue Harman con gis Yo espero Yo espero que este sean Notas que está tomando Para luego escribir la novela Porque si las novelas Las escribí así Me he ido puto peñazo Una estrella Una estrella Que no Que ya te me has escuchado Que ya no se me ha sido Que ya no se me ha sido Adiós Basta Basta señor Volvemos al mismo sitio Pero igual no hay muebles Ah no No es el mismo sitio Si es el mismo sitio El mismo portal Pero ahora no hay muebles Ahora eso está abierto Ah Vale entiendo Ah el cortafuegos Que es Está cerrado Pero Y una pregunta ¿Queremos? No lo sé Quería mirar Si podíamos llegar Y ver que Que decía Y luego dejarlo ahí Pero Ah Hay que quedar en la cámara ¿No? Sí Por ese lado ¿Dónde está? Ah 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 Una espina astral Haciendo el paseo matinal Bueno Hay un punto de control ahí Está guardado Esperamos que os haya gustado El capítulo de hoy Yo iría a otro sitio Porque está la pobre turritas ahí Yo tengo una cara Para hacer la despedición Sí, sí La luz no está Ayudando mucho Mira como cuando te sacas un selfie Con la mujer No, que sale fatal No, no, no Aquí Mucho mejor Turritas ¿Dónde va a parar? Por favor Mucho mejor Tenemos que os haya gustado Y Tenemos un punto de control No sé si en el próximo capítulo Iremos en dirección a la fina astral O haremos otra cosa Ya lo veremos Depende de las ganas que tengamos De que Wake nos coma la carne Gracias por haber aguantado Todo el capítulo de lectura extrema Esperamos que os lo hayáis pasado bien Y Besis Hasta la próxima Adiós 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 Adiós